Bueno, la obra se concluyó, le acaba de decir el director regional. Justamente, él recibe información que la obra está concluida y nosotros, con todos los compañeros ronderos y no ronderos, la población de Gepalacho, que todos los días caminamos, vemos que la obra no está concluida. Ahora, ustedes como ronderos, como sociedad civil, Hermógenes, ¿qué acciones van a tomar? Porque realmente el hecho de que se haya informado de que la obra ya está al 100% concluida, en la práctica no es así. Te escuchaba de que informabas de que quiere fotos. ¿Acaso el director regional no conoce? Justamente, le estoy explicando a los compañeros ronderos, que el jefe de operaciones me pide que por favor le mande un video, le mande fotos, que no tiene supervisión. Entonces yo le he dicho, y le he cortado el teléfono, que por favor venga al campo de los hechos y nos atienda. Eso es lo que estamos quedando. Entonces la señorita está llamando para que alguien nos atienda el día de hoy. Caso contrario, con los compañeros vamos a ir a la Contraloría o al Procurador, en este caso del Gobierno Regional, para que tome cartas en el asunto y visite esa obra que por años nos atropellan a G. Pelacio, como toda la prensa sabe de Moyobama, ¿no? Ahora, esto es preocupante, Hermógenes, porque en cuanto se refiere al tema del informe, el director regional obviamente tiene que conocer cómo va el avance de una obra, recibir información. Qué raro de que no exista, digamos, una área de comunicaciones que le pueda informar. Ahora, justamente el día de hoy, el mismo director, Milton Yanka, se ha comprometido con la ronda campesina en venir día 27 lunes para que les informe la culminación de la obra. Él ha puesto el plazo, no lo ha puesto la ronda campesina, pero damos la sorpresa que la obra no está concluida, pero seguramente en papeles los funcionarios de Moyobama, Tarapoto, ya han dicho que se concluyó y es falso. Ahora, ¿por qué creen y qué ha justificado en la comunicación que ha tenido usted con el director para que no haga presencia aquí y, digamos, criollamente hablando de la cara? Justamente están en el tema de, también el jefe zonal de Moyobama dice que se encuentra en Yurimaguas por el tema de la carretera Balsapuerto. Se le puede entender al jefe zonal de acá, pero el jefe de Tarapoto ha dicho que va a estar en San Vicente el día de hoy con todos los compañeros ronderos. Eso es lo que incomoda, hay un compromiso en acta firmado. Hay un compromiso y nosotros como jefe de operaciones también podemos reafirmar que la vía no está todavía al 100%, ya que, digamos, fin de semana vamos por ahí. Todos los que pasamos no somos ciegos, la obra no está concluida, por eso es que yo le explico, y él me está pidiendo, no él, sino el jefe de operaciones, me dice que le grabe un video, le envíe fotos, que no es mi trabajo ni de cualquier compañero rondero, es un trabajo de la supervisión netamente de la obra. Ahora, el tema de la supervisión propiamente dicha, ¿tampoco está acá? Tampoco, no, nadie da la cara, no hay nadie, solamente las señoritas de Mese Partes y la señorita de jefe zonal, que está preocupada con este dato que ha visto la gente, ya está llamando a todos los entes, y eso estamos esperando, me está diciendo que en 10 minutos alguien debe venir para que toda la población pase, y nos expliquen detalladamente. Ahora, Hermógenes, el tema de lo que ustedes acaban de decir, la presencia del procurador o de algún consejero regional, ¿se van a comunicar con usted, con ellos, en los próximos minutos? Sí, justamente, ya que está la ronda campesina, que es la fuerza de la población de Jefe Lazio, vamos a tratar del día de hoy de comunicarse con los consejeros, porque ellos también son los supervisores en esta carretera, que también brían por su ausencia, entonces, creo que con ellos vamos a andar, y con las entidades que también fiscalizan, no tanto la Contraloría como la Procuraduría del Gobierno Regional, debe saber este atropello. ¿En cuántas oportunidades se han visitado los consejeros a la obra? Si usted tiene conocimiento, tanto San Islayu como Les Ventura. Hasta el momento que yo conozca, ninguna, ¿no? ¿Ningún consejero se ha ido a verificar, hacer su labor de fiscalización? ¿Nada? Nada, Jefe Lazio está totalmente abandonado. Bien, declaraciones en esta oportunidad del señor Hermógenes Carhuatanta, como, digamos, miembro del comité de gestión de esta vía tan importante, en esta ocasión. Bueno, acá estamos con su prefecto. Usted es su prefecto provincial de Moyo Bamba. Su prefecto, usted como autoridad política, ¿cómo aprecia toda esta situación? Vemos aquí a nuestros hermanos ronderos que no ganan ningún sol, como se dice criollamente, pero que están exigiendo mejoras para su distrito. Claro, mira, como su prefecto provincial de Moyo Bamba, tenemos que poner las cosas bien claras en esta situación. Vemos que la gente, los ronderos necesitan un apoyo del Estado. Y vemos acá que no hay ese apoyo como se debe poner y poner las cosas bien claras en el asunto, ¿no?, de esta carretera y que sea transparente. Y ante todo, por eso está en representación del Estado, estamos acá presentes para poder verificar esta situación, ¿no?, y que se cumpla. Ahora, hay una situación que aún no se entiende, no se corrige, por decirlo de esa forma. Mientras se maneja la información de que la obra ya ha sido concluida al 100%, en la práctica, si usted visita la zona, se va a dar cuenta que no está cumpliendo los objetivos. En este caso, este fin de semana estuvimos por Gepelacio y hemos sido testigos oculares de que la obra no concluye. ¿Cómo asimilar, cómo tomar esto? Claro, yo también, hace dos días atrás he ido también a Gepelacio y he verificado la obra que no está completa, como debería ser en papel. Acá escucho al compañero que ha dicho que tomen las fotos, que verifiquen, y esa no es la función de ellos, ni los ronderos. Ellos tienen que cumplir equitativamente, los ministerios de transporte, cumplir con la obra y con la promesa que han hecho, ¿no? Entonces, yo he venido acá para hacer un acta y que lleguen a un acuerdo, ¿no? De eso se trata, ¿no? De un diálogo, que se pongan de acuerdo y a que determinen la fecha exacta, ¿no? Señor su prefecto, los ronderos, nuestros hermanos ronderos, están exigiendo la presencia o del procurador regional o de los consejeros regionales, lógicamente, pero por la provincia de Moyobamba. ¿Usted va a hacer el nexo sobre este tema? Exacto, voy a participar en la reunión. Espero que se dé, que vengan las autoridades y que venga la Contraloría. También sería oportuno para que ellos también verifiquen las funciones que están haciendo el Ministerio de Transporte. En declaraciones en esta oportunidad de su prefecto provincial de Moyobamba, que también se está uniendo y que, dicho sea de paso, va a estar como veedor en esta reunión que esperamos se dé, amables amigos de Genios Televisión, que se dé lo más pronto posible, que la presencia de los consejeros sea importante. Le hemos criticado siempre en el programa, siempre hemos indicado, en este caso, Les Ventura, Sanin Layu, tienen que estar trabajando de la mano con la población. Esperamos su presencia en esta oportunidad a fin de poder tomar nota de la preocupación de nuestros hermanos ronderos.